y por aquí la carnita vamos armando el plato bien bonito ahora voy a servir los frijoles que tenía aquí el tío martín y se los coloco de este lado de hecho es una salsita que en su mayor parte tiene tomate en lugar de picante pero así quedó de bonito el plato martín pues ya fuimos al molino tío voy a ayudar tantito con el tenate pero a ver tantito y ahorita se presta para darse un buen baño ahora si nos vamos pues ya me acerqué más bonitos lugares que hay cuando uno va pasando únicamente uno voltea para un lado para otro y logramos encontrar registro ya ahorita andamos en busca nuevamente de dar una ayuda pero me da gusto me encanta compartir de todo esto claro con todos ustedes y aprovechando lo que nos da la naturaleza ah pues ahí se los dejo claro estamos continuando ahorita con nuestro recorrido bueno ahora si continuamos vámonos como siempre la naturaleza se nos presta para estas ocasiones lugares totalmente verdes y que con el tiempo aquí va a haber muchos celotes esperando que siga lloviendo ya que pues hay temporadas que deja de llover pero aquí lo más seguro es que se va a dar calabaza el maíz y de repente hay flores de calabaza y además guías vamos a hablar al tío pues ya que viene por acá buenos días buenas tardes tío estaba viendo esta milpita como está poniéndose de bonita y bueno y está marchita porque quiere lluvia quiere lluvia y bueno tiene usted razón estoy viendo que si quiere pues si quiere un poquito de agua y bueno y como se llama el burrito cuál es su nombre este es el gavilán pues vemos al gavilán y al tío y el tío viene con su tenate tío disculpe y ahora para dónde va con el tenate voy al molino guero va a estar molino y bueno usted va al molino y alguien lo va a ayudar a hacer tortillas no bueno pues nosotros hacemos la tortilla guero o sea usted sabe hacer tortillas y bueno cuál es su nombre tío martín tío martín oiga tío martín así es que usted ahorita va al molino y de rezo hay que comenzar a hacer las tortillas tío y bueno usted vive más para acá atrás entonces y por ahí vivo y ahora para dónde vas pues mire tantito yo estoy agarrando este camino tío martín me voy internando me voy internando hasta el fondo hasta llegar a los cerros azules tío no guero está muy feo está muy lejos no entra la camioneta más para allá no entra la camioneta sí está feo guero puro cerro ya pero este carro trae fuerza tío o el camino se pone muy angosto no 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 ya no hay camino guero ya no hay camino ya entramos ya para allá no hay guero ¿cómo? sí mejor pues te esperas y regreso y ya nos vamos para allá a la casa donde vivo y echamos un taquito guero ¿sí? sí guero bueno mire tío martín pues aprovechando ahorita que me está invitando a pasar a su casa pues aquí en el carro vienen varias ayudas tío sí guero son de parte de nuestros paisanos y pues ahorita nos vamos al molino tío martín regresamos y seguimos el camino oiga tío martín así que usted como me está explicando este camino más adelante ya no hay paso no ya no hay guero y es que desde aquí comienza a reducirse tío y al parecer pues ya voy a llegar donde hay puras veredas ¿verdad? no sí puras veredas ya no ya no hay puras lomas ¿puras lomas? sí guero sí sí ya no mejor me regresa te regrese pues aquí tío martín dice me está recomendando que yo me regrese vemos al tío martín que viene con su burrito el gavilán pues nos vamos al molino regresamos y hasta allá hasta allá quiero llevar también ayudas tío martín pero vamos primero como digo te invito a la casa y después vas y vas a ver para que una vez te decidas este para que veas que ya no hay camino para allá guero ya no hay camino tío no guero no guerito híjole tío tío fue balazo ese es balazo o cuete no no cuete de la fiesta sonó fuerte ¿no? sí sonó fuerte la verdad que el listamal se prepara desde la noche para que esté listo en la mañana y de ahí luego al molino así es guero lo que vienes aquí si me das una ayuda pues es una bendición de Dios para mí porque no hombres para un hombre como tú pues ya no hay como quiera guero que anda ayudando a la gente pues yo te agradezco mucho y pues si me das una ayuda pues Dios te va a dar más guero muchas gracias tío martín bueno antes que nada porque usted acepta platicar aquí nos estamos encontrando aquí como unos desconocidos tío así es guero unos desconocidos pero que bueno que me brinda su confianza y de ahí que bueno que acepta la ayuda tío martín porque pues la ayuda pues viene del frijol arroz, azúcar, avena viene leche tío todo eso ya ve que sirve diariamente tío no guero sí no sirve hasta la sal no guerito no pues sí no pues muchísimas gracias guero tío martín otra pregunta a ver guero el burrito es el único animalito que ocupa como transporte sí es el único guero y eso ya no hay otro sí tuve una mula tuve una mulita pero se me quebró el cerro y pues ya se me murió ya no sirvió pues así es que la mula la perdón la mula se le quebró alguna patita una pata se me quebró ya no sirvió el animal ya no sirvió tío no sirvió guero ya pues ya como quien dice se quebró una mano pues porque tú sabes que el hombre cuando ya no está completo pues ya no puede trabajar ya no se puede trabajar ya no se puede trabajar guero vemos aquí el gavilán que ya se quiere ir no como diciendo como que ya hay mucha plática mejor ya vámonos gavilán pues ya nos vamos ya ahorita vamos al molino primero pues al amor de Dios te mandó a este camino y pues vamos a mi casa yo soy un hombre humilde pobre pero este te llevo a mi casa almacena tortilla con sal guero tío martín pues ya nos vamos tío ahorita yo voy atrás tío sí guero ahorita lo sigo pues ahí va tío martín con el gavilán pues con razón le dice gavilán allí al burrito si el burrito es bien rápido ahí lo vemos cómo se va vamos a seguirlo lo vamos a acompañar al molino y de ahí nos vamos a la casa del tío claro para entregarle la ayuda al tío ya se fue el tío pues ahorita ya lo alcanzamos ahí va el tío tío martín pues ya fuimos al molino tío sí guero cuál es su casa o es aquí esta es güerito aquí vivo pura laminita oiga lo voy a ayudar tantito con el tenate a ver tantito gracias güero pásale en la casa güerito en los camarones burro y regreso y echamos un taco está bien tío martín yo ahorita paso sale güerito ahora sí amarrar el burrito ya es hora que descanse pues estamos dentro del pueblo de aquí de tío martín y pues vamos a pasar aquí a su casita de él eh tío martín tío con permiso ya estoy pasando a su casa tío por favor le voy a entregar la carnita para que la reciba dios mío muchísimas gracias güero todos los amigos que te han dado la ayuda y me dan a mí pues muchísimas gracias güero y dios les va a dar más al doble al triple güero muchas gracias a usted tío martín además le voy a entregar el pan y por aquí también pues viene viene el queso tío gracias güerito gracias muchas gracias güero te agradezco mucho güero ahí está el queso tío gracias güero veo su petate tío aquí es donde duerme ay güero ahí me duermo pero ya después más tarde aquí entra el aire entra el frío tío pues sí güero pero qué le hacemos no le hace daño tío no güero pues es que así nos me tocó aquí yo como yo nací pobre güero de mis padres y pues yo fui pobre y pues así pues pobre me voy a morir güero eh tío así es que oiga tío pero ya al ratito bueno ya estamos aquí dentro la lámina está hirviendo tío hace un montón de calor pero veo que usted ya está acostumbrado tío martín bueno no crecimos güero pues así vamos a morir güero hay más vecinos aquí arriba verdad sí hay vecinos hay vecinos hay vecinos aquí en frente todos los lados por lo que escucho ruidos por lo que escucho por ahí hasta risa de unos niños tío martín sí güero tío martín tío mire pues ya se acerca la hora creo que pues la hora de comer tío sí yo le pido permiso por favor voy a comenzar a preparar algo para que hoy pues se tome se coma un taco tío sí güero me das permiso sí güero está bien tío martín voy a comenzar tío sí güero bueno gracias tío tío vamos a estar conviviendo un rato qué bueno que viniste güero tío martín tío para mí es un agrado y un para mí es un agradecimiento pues grande de que hoy usted me permitió pasar aquí a su casa tío bajo el techo pues no sé ahorita aquí comenzar a preparar una comida tío gracias y le voy a voy a comenzar tío voy a comenzar tío pues ya hasta aquí era la almohada nueva no sí ya está la almohada güero pues así vivo y así ya me llegué güero usted ya se acostumbró a vivir así tío sí güero así ya sí bueno tío martín ahora sí me voy a apurar tío con permiso muchísimas gracias dios que te lo pague güero gracias a usted tío martín tío gracias con permiso tío ahora sí ya voy a darle por aquí tenemos los chiles que se van a asar al igual que la cebolla estas papas se van a cocer y también se van a asar los tomates y el demás picante las papas ya se pusieron a hervir ahí las tenemos y de este lado ya los chiles se están asando estos ya están bien buenos los voy a colocar por aquí en este plástico ahí están se ven bien bonitos los voy a ir colocando por aquí ahora voy a comenzar pues ya a sacar las papas ya están listas y ahorita pues comenzamos con lo demás ya quedaron bien bonitas y bien pues bien blanditas ahí las tenemos ya pues están todas hasta queman y por aquí tenemos la cebolla ahí tenemos un poquito y ya siempre se le pone lo demás y hay que mover así es como va quedando la cebolla pues ahora voy a poner las papas ya hervidas estamos haciendo esta combinación hoy aquí tenemos pues los chiles como quedaron en forma de rajas ahí se ve igual vamos a seguir haciendo la combinación ahí va quedando un poquito de sal y ahorita le vamos a dar vuelta Martín pues ya se está preparando la comida pues ahí vamos ya falta un poquito una pregunta tío oiga usted así es que usted siempre anda en el burrito si ahorita pues ando en el burrito güero porque pues me da mucha pena la mera verdad es que lo que pasa es que me sacaron el líquido en la rodilla y me jodieron mejor ya no puede caminar bien tío no si antes güero no yo iba yo por San Pablo Santa Cruz La Viguera todo pues a vender madera usted andaba en varios pueblos ofreciendo la madera tío sí morillo es mi trabajo caminabaste mucho tío sí es mi fuente de trabajo ahorita pues ya no güero me sacaron el líquido me abrieron y ya no ya no puedo pues pero por qué es que le sacaron el líquido tío qué pasó ahí qué es lo que sentía fue un dolor pero enorme un enorme fuerte y yo fui a un médico y le dije qué solución me daba y me dijo que no pues se le regó el líquido y qué hay que hacer pues sacarlo pues tío una vez le dije pues ya no aguantaba yo el dolor y me daba tratamientos pero cada ocho días cada ocho días me citaba cada ocho días 700, 600 cada ocho días pues ya no pude dejé y pues ahorita estoy tomando unas pastillas no más naturistas pero mucha tristeza güero porque pues no como antes pues subía yo y bajaba yo al lobo de agua por el oro por ahí tío así es que usted andaba durante pues en muchos pueblos haciendo recorridos se iba de un pueblo ofrecía la mercancía si no la terminaba se iba al otro pueblo hasta terminar tío sí güero y ahora el motivo de que tiene el problema en las rodillas pues ya no puede trabajar mucho y ocupa principalmente el burrito pues para transportarse tío pues ese es mi burro ese es mi burrito es mi burrito y mi remol que a veces ahí ando porque no puede uno caminar rápido es donde ya cuesta más tío martín yo sufro un poco de eso cuando yo este cuando yo estaba yo más joven pues le buscaba yo güero no no me encontraban en la casa pues subía yo y bajaba yo pero ahorita la mera verdad me da mucha tristeza pero aún así se la ingenia a usted tío para darle alguna solución sí pues le busco le buscas sí le busco güero porque pues como le busco como sea rengo pero ahí me voy híjole tío pues me vuelvo a asomar de la comida y ya de un momento a otro ya va a estar lista para servir tío sí güero bueno gracias tío es lo que estoy viendo tío martín oiga tío y como lo dijo que usted va a hacer las tortillas tío pues ahí van quedando las calientitas vemos a tío martín ahorita está elaborando las tortillas ya que además pues la otra comida pues ya está lista y dale vuelta disculpa siempre un rato se tarda güero no se preocupe tío ya tiene rato que la fiera se metió aquí en este hueco y no quiere salir no sé si está enferma qué es lo que tiene ahí la tenemos y se queda de quedito y no se mueve a ver fiera fiera pues no demuestra nada de que sea agresiva como le puso el nombre aquí tío martín a la fiera ahí ya se le pusieron las croquetas la fiera pues sigue al fondo esperemos que ahorita solita pues ya se acerque ahí se las vamos a dejar ya que no se mueve ni nada tío martín tío fíjese que le puse de comer a la fiera pero se quedó de quedito ni siquiera le hizo caso a las croquetas tío es que tiene miedo tiene miedo no conoce pues no conoce pero se metió hasta el fondo tío sí pero rato come rato lo come qué bueno ahí se quedaron las croquetas gracias gracias güero y la comida pues también ya está lista ahorita ya lo voy a servir tío sí güero sí gracias dijo bien tío martín que ya ahorita iba a comer la fiera pues ya está comiendo ya se acercó voy a seguir platicando con el tío ya güero como dices tú que te quieres para la montaña por ahí pues sí se puede no más que yo hace tiempo güero hace unos 15 16 años cuando subía yo no había camino para entonces pues yo iba yo temprano madrugaba yo estaba yo muchacho y madrugaba yo yo vio con mis burritos a comprar madera al ojo de agua y no es mi trabajo pues entonces este iba yo ahí a un tipo donde dicen temezcal ya empezó a oír unas voces dije pues aquí van mis compas ay corriendo fui con mis burros corriendo salí el epazote el epazote salí para a la corona nada y corriendo fui con mis burros a ver si alcanzaba unos amigos del ojo de agua y nada iba hablando hablaba gente pero cerquita pero jamás vi nada pero voces si oí Martín esas voces como a que hora fue cuando usted las escuchó como a las 5 de la mañana ya en la madrugada si en la madrugada se escuchaban voces si hablaba gente hablaba pues como que platicaba pero en ningún momento logró ver algo no ya me fui más hasta arriba donde le dicen ya al puente le hicimos el capulín ya me encontré unos paises del ojo de agua venían con madera le digo oye ese amigo dice donde encontraste mis compas que van que no los alcanzo nada yo venimos desde Peñoles desde Jodiago y nada como les digo entonces pues no me asusté pero como no vi nada pero si voces si como hubo una quemazón para allá y esos pobres creo que están haciendo ruido de los pobres tío por ese rumbo hubo una quemazón si hubo una quemazón de los pobres señores o sea hubo muertos ahí si bueno pobre gente se quemaron los pobres y puede haber alguna coincidencia de que ahora pueden ser almas pues yo digo que si ya ves que donde así se mueren pues hay penas como dice la gente pues yo si oí voces yo nunca los vi nada todo por ahí tengo que pasar tío si tienes que pasar bueno tengo que pasar por ahí porque del otro lado hay mucha gente que está esperando ayudas tío ajá pero primero Dios tío ahí verá que si voy a pasar tío gracias tío tío Martín ya le voy a servir tío con permiso si gracias de este lado pues ya todo está listo además está el picante ahí tenemos la carnita por aquí el tío tiene unos exquisitos frijoles y es hora de pues de armar el plato bien bonito ahí lo tenemos aquí otro poquito y por aquí la carnita vamos armando el plato bien bonito pues ahora voy a servir los frijoles que tenía aquí el tío Martín y se los coloco de este lado y vamos a ponerle algo de algo de picante de hecho es una salsita que en su mayor parte tiene tomate en lugar de picante pero así quedó de bonito el plato pues muchísimas gracias toda la ayuda que me trajiste ahorita mira me trajiste carne me trajiste todos los kilos de ingredientes y vamos a comer una tortilla Dios este te mandó por aquí en mi casa güero pues ahora si mira voy a comer sabroso güero muchísimas gracias tío Martín gracias tío puede recibir pues todo está calientito ya preparado tío pues ahí está el plato adornado con carnita papas pues también picante y puede recibir tío yo también lo voy a acompañar por favor tío gracias güero Dios te va a dar más güero todo muy agradecido güero porque así una gente así pues has ayudado a mucha gente y pues espero que sigas adelante güero muchas gracias pues hay que seguir el camino tío aprovecha tío Martín puede recibir ahí tenemos al tío Martín que bueno que ya está recibiendo este lado es más picante aunque en su mayor parte se le puso tomate ahí lo tenemos al igual estoy acompañando al tío pues también pues ahí va mi mordida pues ya le doy una mordida a la carnita aquí está lo demás ahí está la papa pues igual con cebolla pues todo bien sabroso y una bonita combinación y de este lado pues no pueden faltar las calientitas estas calientitas las preparó tío Martín y están bien sabrosas tío Martín tío ya casi me voy pero antes de irme le voy a dejar estos mil pesos por favor tío Martín muchísimas gracias güero ahí se quedan gracias güero muchísimas gracias Dios te bendiga con los amigos muchachos que este que están dando esta ayuda y tú no te cansas de llegar a los pueblos a las casas donde la gente si lo necesita güero ahí andamos ahí andamos visitando a nuestra gente dejando las ayudas de tío Martín las gracias se las doy yo a usted tío porque me permitió platicar primero y de ahí venir aquí a su casa pues además se preparó una comidita tío y la otra la ayuda pues ahí tenemos todo aquí su bonito petate ahí se va quedando todo ya ahorita tío Martín pues yo yo me voy a despedir el camino que voy siguiendo ahorita y me despido pues de todas las personas que están viendo el video tío Martín si güero yo le pido a Dios que cuide todos los muchachos jóvenes señores señoritas este mujeres que están por Estados Unidos están echando la mano aquí para ayudarnos pues Dios que los cuide güero porque ya ves que tanto sufren para ir y venir güero y están dando este apoyo pues yo pido a Diosito que los cuide güero primero Dios tío Martín tiene usted razón ellos en primera se arriesgan mucho para pasar de ahí pues se queda la familia en ocasiones pero ellos siempre van pues buscando un futuro mejor y de ese futuro ellos pues nos comparten pues estas cosas tan bonitas tío Martín bueno tío gracias pues ya comienzo a retirarme tío a ver cómo me va por allí espero pues a mí no me toque escuchar voces tío no no güero no primeramente Dios no te vas en el nombre de Dios güero en el nombre de Dios gracias porque siempre está feo por el camino gracias tío Martín güero